Una de las mayores preocupaciones que hemos tenido con el gobierno nacional, con nuestro presidente, con nuestro presidente Rafael Correa Delgado, es cómo vamos consolidando la convivencia social pacífica de nuestros compatriotas, de los ciudadanos y ciudadanos de nuestra patria. Si yo busco el bienestar de mi sociedad, el bienestar de mis vecinos, el bienestar de mis compañeros, voy a encontrar también mi propio bienestar personal. Debemos construir el bienestar de nosotros pensando en la sociedad. Ese es, tal vez, uno de los mensajes fundamentales y planteamientos fundamentales de nuestro proceso político. El Estado estaba al servicio de los ciudadanos, de nuestros estudiantes. Hemos generado una estructura importante ahora a raíz justamente de la nueva normativa para la lucha contra el problema mundial de las drogas. Estudiantes, queridos estudiantes, padres de familia, rectores, profesores. Este es el problema fundamental. ¿Cómo volvemos nosotros a recuperar el terreno perdido, el territorio perdido con estas estructuras criminales? Y para eso tenemos que estar claros que hay dos procesos que debemos emprender. El uno, el que tiene que ver con la prevención específicamente del consumo de drogas, que es un problema de salud pública y obviamente de educación. Y el otro, obviamente, que es el combate al microtráfico, al narcotráfico. Queremos hacer el lanzamiento formal aquí en Guayaquil, donde le decimos a los microtraficantes que se les acabó el tiempo para delinquir, que se les vamos a hacer causa común entre nuestra Policía Nacional, entre nuestros padres de familia, profesores y estudiantes y con el Gobierno Nacional para enfrentar desde todos los ámbitos justamente y combatir a esos microtráficantes. El sistema informático antidrogas, que es un sistema al cual podrán acceder, en primera instancia, los rectores de los colegios, los presidentes, los presidentes de los comités de padres y familias y los presidentes de los diferentes consejos estudiantiles para incorporar información relevante que les permita a la Policía Nacional enfrentar a las estructuras criminales del microtráfico y del alto menudero. Iremos informando los resultados de los operativos que hagamos de manera mensual con el Ministerio de Educación, que haremos como Policía Nacional, como Gobierno Nacional, pero sobre todo el trabajo que haremos como comunidad para erradicar las estructuras criminales del microtráfico en Guayaquil y en nuestro país. Muchas gracias.